Agradecer a todos los afiliados, a todos los dirigentes que están acá. Agradecerle al senador Renov, a Ricardo Ullá, a Martín Hernández, a Marito Arce, que viene por ahí, a todos los diputados que están presentes, a Osvaldo que está presente acá, a los concejales Rubén, a Juan Carlos, muchas gracias, a Antonella, perdón. Agradecer a todos los dirigentes. Creo que vamos por el buen camino, la verdad que las pocas veces que caminamos juntos, llegar a una casa, sorprendí habernos unido. Y creo que el resultado de la marca es el mensaje que es lo que queremos. Venimos trabajando recontra bien del bloque, se ha creado un marco de convivencia importante. Tenemos un solo objetivo, que obviamente es fortalecer este espacio, que el comité sea un ámbito de discusión. Y obviamente miramos muy bien para el 2019, pero para eso tenemos que estar convencidos de lo que queremos y saber lo que venimos diciendo hace rato, que este espacio tiene que ser cada vez más plural. Y está bueno, creo que el afiliado va entendido, un cariño y un respeto a los otros correligionarios que han participado, convocarlo al comité. Y nada más, creo que es, estoy convencido que este es el camino. La unidad. Y bueno, gracias. No, lo mismo también, no hay mucho más para agregar. De los barrios que caminamos también, los vecinos estaban agradecidos de que logramos unirnos. Era un reclamo de mucho tiempo, de que los radicales dejemos la disputa. Y nos juntemos, así que agradecerle desde el último dirigente, en el último rincón, hasta, bueno, hasta obviamente los senadores, a Ricardo, a todo el partido que se unió. Y bueno, estoy convencido que este es el camino que nos va a llevar a la victoria de la que viene, a la Intendencia de la Fiesta. Bueno, Roberto, tanto como ya lo dijeron Fabián y el Bono, agradecer, agradecer muchísimo el trabajo de cada uno, de toda la dirigencia, de los afiliados que se tomaron su tiempo, se acercaron a participar y creo que esto es importante. Y nada, digo, me parece que este es el primer paso de cara al 2019. Para ganar tanto la Intendencia como la provincia, el primer objetivo que nosotros teníamos que lograr era tener una unión cívica radical unida y fortalecida. Y creo que esto es el logro principal que hemos obtenido después de este proceso interno. A partir de ahora, tenemos que salir a caminar la calle, no hablar solamente con los afiliados, sino con todos los vecinos, para seguir fortaleciendo y ampliando al Frente Amplio Formoseño y que de acá en adelante sea la verdadera alternativa de gobierno, tanto en la provincia como en capital, para que de una vez por todas en Formosa también podamos decir que habíamos cambiado. Así que, vamos.